Luego de que presuntamente otro vehículo le cerrara el paso, el conductor de una camioneta terminó volcando aparatosamente sobre el boulevard José Musa de León, al norte de la ciudad. Los hechos ocurrieron al filo de las 4 de la mañana, cuando el conductor de una Toyota Tacoma color blanca se desplazaba hacia el norte, y antes del antiguo camino a los certuches, otra unidad le cerró el paso. Con la intención de evitar la colisión, el conductor viró bruscamente el volante, chocó contra el cordón cuneta y terminó recostado sobre su lado izquierdo, sorprendiendo a los testigos que no dudaron en dar aviso al 911. Elementos de tránsito municipal acudieron al lugar para abanderar el percance, al igual que paramédicos de la Cruz Roja, quienes se encargaron de valorar al afectado, el cual por fortuna no presentó lesiones. La empresa aseguradora de la camioneta llegó para respaldar a su conductor y le entregó un pase médico para atenderse de manera privada, así como una ficha de ingreso para un taller de enderezado y pintura. Para Telezócalo, Daniel Revilla.